Haber sido convocada y podría ir, sería genial. ¿Es un mundial de damas? Un mundial de damas, sí, una categoría por ahí alta y sería un sueño ir. ¿Es la máxima categoría en el fásbol? Tal cual, de mujeres, sí. ¿Dónde va a ser un mundial? En Alemania, Dresden. ¿Qué representaría para vos poder viajar y poder estar allá? Representaría, bueno, un sueño además, representaría también el pueblo y la Argentina. ¿Pensás que va a poder viajar? ¿Cómo viene toda esta campaña que están haciendo? La verdad que estaría genial, ojalá que se pueda. La campaña, no sé muy bien cómo va, pero estaría bueno. Las ganas están. Las ganas, todas las ganas están. ¿Y estás entrenando? Por ahora no, voy a empezar. Aquí a José, al presidente, ¿cómo marcha esta campaña? Bien, ella decía con muchas ganas de viajar. Bueno, tenemos la sorpresa que tenemos el pasaje. Por eso, si lo queremos hacer, le vamos a hacer entrega el pasaje. Ya está el pasaje. Ya está. Ya está entonces. No sabía. Acá está el José Fina. Tus sueños se te van a cumplir. Muchas gracias. Bueno, esto es agradecer a la Municipalidad de Santa Rosa de Villa General del Grano. Agradecer a muchos particulares que han colaborado. Falta un poquito todavía. La urna sigue abierta en lo de Fiedrich. Faltaba un poco de dinero. Que un amigo generoso puesto para poderle cumplir el sueño a José Fina. Porque teníamos el plazo ayer para que ella esté inscripta en la Federación Internacional. El plazo máximo era ayer. Así que le vamos a cumplir el sueño de, entre todos, de que José Fina pueda representar a Villa General del Grano y Argentina en este próximo Mundial. ¿Sigue en marcha la campaña porque hay que cubrir ese dinero que fue prestado? Falta un restante que por eso la campaña sigue. La urna va a estar abierta. Así que le pedimos a todos que sean más solidarios. Esos viejos jugadores de Fauswell los estoy esperando para que nos hagan un aporte solidario. Así que, bueno, a ellos, a todos los convoco para que le pudimos cumplir el sueño y, bueno, ojalá que entre todos podamos seguir cumpliendo muchos sueños más. Importante para el club de Fauswell también de Villa General del Grano. Creo que sí, una digna representante. Muchos años en el Fauswell, con el inicio de Víctor Favote, que lo estuvo haciendo hincapié para que juegue al Fauswell. Y, bueno, ahí tienen los resultados. Ha sido seleccionada para este Mundial. En Alemania vamos a recordar que es del 30 al 4 de agosto, pero previo va a estar en Suiza. Ya lo podemos confirmar porque tenemos el pasaje en la mano. Previo va a estar en Suiza haciendo un entrenamiento con las otras jugadoras, que se van a juntar todos el día 23. Ella está viajando el día 21 y regresando el 11 de agosto. ¿Para las valijas entonces? Para las valijas ya. ¿Y entrenar? Y entrenar también ahora.